¿Qué es el Sistema de Transporte Colectivo Metro? Y las estrategias de trabajo ante los habitantes de esta gran metrópoli, que esperan resultados que se traduzcan en un sistema de transporte con calidad, eficacia y eficiencia. Si hablamos de kilómetros recorridos para que se entienda la aportación del metro a la movilidad, baste decir que nuestros trenes han recorrido una distancia equivalente a más de ocho viajes de ida y vuelta entre la Tierra y el Sol. El metro que funciona los 365 días del año, desde su inauguración hasta el día de hoy, se ha mantenido en servicio ininterrumpido durante 16.776 días. En la actualidad, nuevas variables han surgido en el entorno del metro capitalino, como el incremento de usuarios del Estado de México, el precio de los hidrocarburos, la prioridad a peatones, ciclistas y transporte colectivo, la lucha contra el calentamiento global, el impulso de los modos activos de transporte y la movilidad urbana, concebida como un derecho y esta como factor para el derecho a la ciudad. Todo ello permite augurar una mayor demanda de servicio. De acuerdo con los proyectos de extensión más recientes, incluyendo el Plan Maestro de 1996, el metro deberá reforzar su condición de transporte masivo metropolitano. Desde esa fecha han surgido nuevas necesidades, lo que nos obliga a llegar al primer punto del diagnóstico. La revisión de lo planeado en 1996 contra lo realizado hasta el día de hoy. Las 12 líneas, luego hablaré de la línea 12, las 12 líneas se han construido progresivamente y las 3 primeras tienen más de 45 años de servicio, con 195 estaciones, 24 terminales y 27 centros de correspondencia, 354 taquillas, 7 centros principales de mantenimiento de trenes y dos puestos de control central, aquí en Delicias, que requieren una urgente modernización y dos puestos de control en las líneas A y 12. Contamos con un parque de material rodante, antiguo, en su mayoría, con 390 trenes de 6, 7 y 9 vagones, 17 series diferentes de trenes, tanto neumáticos como férreos, y 3,333 vagones en total de fabricación francesa, canadiense, mexicana y española. Las condiciones físicas de un importante número de trenes presentan diversos grados de deterioro, como son fallas frecuentes en puertas, ventilación insuficiente, lámparas apagadas, cristales rayados, ventanas trabadas, audio deficiente, paros frecuentes indebidos en estaciones e interestaciones, pisos desgastados. Las condiciones de las instalaciones fijas no es tampoco alentadora. Tenemos durmientes en mal estado, barra guía y rieles desgastados, aparatos de vía y de protección eléctrica con desajustes, interruptores, seccionadores y protecciones eléctricas con alta frecuencia de laverías. La línea A, línea 5 de Oceanía Terminal Aérea, línea 9, parte elevada, y la línea 3, en su parte superficial, requieren obras mayores. Un caso crítico es la estación de Pantitlán. En cuanto a seguridad, se suscitan innumerables actos delictivos dentro de las instalaciones. Sin embargo, este subrayar es el sistema de transporte más seguro del país. Tenemos robos, agresiones, acoso sexual, comercio informal que bloquea salidas y accesos, falta de adecuaciones para invidentes y personas con discapacidad, creciente comercio informal en pasillos, andenes y vagones, exceso de locales comerciales autorizados, PATRs, muchos de los cuales no cumplen con las normas de protección civil. Renovación integral de la línea 1, mantenimiento mayor a 45 trenes de la línea 2, reparación de los trenes que se encuentran fuera de servicio por falta de refacciones, originalmente 105, reparación del sistema de tracción frenado de 85 trenes de las líneas 4, 5, 6 y B, incorporación de 1,200 policías para vigilancia y seguridad. Es importante señalar el sistema de transporte colectivo metro estamos gastando cerca de 2 mil millones de pesos anuales en seguridad. Un tema controvertido, pero relevante es el costo real del boleto del metro. Se ha especulado mucho cuánto cuesta realmente el boleto de metro. 13.95 considerando sólo los gastos de operación. Esto implica que la tarifa de los 5 pesos de los usuarios que pagan el Distrito Federal está subsidiando a través del metro de manera indirecta el resto. El día 17 aplicaremos un programa de cero tolerancia a los bocineros. No permitiremos que entren bocineros a los vagones. Necesitamos el apoyo de los usuarios. Lo que más se queja a los usuarios tenemos estadísticas es de esos famosos bocineros. Personajes que llegan a los vagones con una potente bocina a todo volumen vendiendo discos que en su mayoría o si no la totalidad son de procedencia irregular o ilícita. Por eso estamos anunciando este programa. Vamos a dar una firme instrucción a todo el personal de vigilancia del metro y estaremos monitoreando el resultado. estaremos pidiendo a todos los usuarios las denuncias pero no debemos de permitir el uso de estos aparatos en los vagones. Gracias. Gracias. Gracias.